bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te traigo una oración para que consigas dinero y es la oración a san judas tadeo para conseguir dinero urgente y pagar deudas antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga oh san judas tadeo glorioso apóstol fiel servidor y amigo de jesús el nombre del traidor ha manchado tu nombre en el santo oral confundiéndote con san judas iscariote recurro a tu bondad infinita para que intercedas por mí en esta necesidad que hoy me apremia tengo infinidad de deudas que me tienen agobiado y necesito salir urgentemente de estas antes de que puedan embargarme bendito servidor de los cielos y de la tierra ven a mí en esta gran necesidad permíteme bendito judas a recibir los favores de dios por medio de tu intercesión yo jamás voy a olvidar este gran favor yo te prometo glorioso judas que a cambio del favor que te pido voy a dedicar lo que me reste de vida propagando la fe en ti y te prometo también alumbrar tu imagen en un altar en mi casa por todos los días que dure esta novena voy a poner flores en los altares de la iglesia católica donde logre encontrar una imagen tuya y por siempre cargaré entre mis pertenencias una estampita con tu imagen divina no he de sucumbir en este valle de sufrimiento sé que tú bendito abogado de las causas difíciles y desesperadas vas a huirme porque yo tengo fe en ti y porque tú sientes verdadero gozo en servir a nosotros los humildes mortales que creemos en una misma fe cristiana permíteme oh bondadoso servidor de dios que tus oídos me presten atención no desoigas por favor mis súplicas y ven a mí con tus favores y buenos oficios como abogado de los creyentes o bendito judas para terminar te pido nuevamente que concedas la gracia que te he pedido que sobre abunde el dinero para pagar mis deudas para yo poder también socorrer a otros hermanos que se encuentren en necesidad o con situación precaria permíteme poder a ayudar económicamente al prójimo y váñame de bendiciones socórreme para poder cancelar todas mis deudas y no me desampares con esta gran tribulación que tanto me agobia amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico puntocom gracias por ver el video gracias por ver el video